Música Cuento el que le implanta, cuento una leyenda Que un hembro gitano con luna nueva hasta el amanecer Llorando en mi vida, al llegar el día, es la santa ley Música Tendrás a tu nombre, piel molena, desde el cielo blanca llena Pero cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que quien sube en bola, para no estar sola, poco de iba a querer Llorando en mi vida, al llegar el día, es la santa ley Tendrás a tu nombre, piel molena, es la santa ley Música 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 maldita su estampa es mi cuestión facho yo no me lo cago la rechieres ser mal y no te podrás querer que me haga poder y me gusta y me gusta y me gusta hacer un niño de pie hijo de la luna quitando al creerse desombrado se fue a su perco chillo en tu mano te quieres ir me has engañado fijo y de muerte la hirió luego se hizo un ponte con el niño en brazos y allí le abandonó luna luna ser mal rey y me encuentras que me que me haga mujer y de luna de plaza y me vienes hacer un niño y el niño de piel y el niño de piel hay luna y en las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas y si el niño llora me engañará la luna para hacerle una luna y si el niño llora me engañará la luna para hacerle una luna que me engañará la luna y si el niño llora me engañará la luna y si el niño llora